Intensa persecución tuvo lugar la tarde de este domingo en las calles de Guadalajara, cuando cámaras del sistema de escudo urbano C5 ubicaron una camioneta silverado tipo pick-up que circulaba por la calle 5 de febrero, y al revisar el número de placas se dieron cuenta que contaba con reporte de robo. Tras avisar a los agentes de la Policía Municipal de Guadalajara, estos rápidamente ubicaron el vehículo e iniciaron con la persecución. Cabe mencionar que varios reportes llegaron a nuestra redacción donde señalaban había detonaciones de arma de fuego hechas para intentar detener a los presuntos delincuentes. Luego de perseguirlos a lo largo de la avenida Dr. R. Michel y tras una gran movilización policíaca, lograron desestabilizar y detener a la camioneta, cuando ésta ya circulaba con dos neumáticos ponchados. Esto provocaría que la silverado impactara con otros vehículos en la calle J. Salazar, casi esquina con Dr. Pérez Arce, y al no poder seguir conduciéndola, uno de los tripulantes trató de darse a la fuga. Pero inmediatamente fue detenido por una de las patrullas que le seguían de cerca. Hasta el momento se sabe de dos detenidos, más las autoridades manejan el caso como delicado, esperando que el Ministerio Público de Mando y Conducción para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca.